Canelones 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 está recibiendo en noviembre, a partir del 13 de noviembre, este décimo sexto encuentro de la canción infantil latinoamericana y del Caribe va a estar llegando a todo Canelones, donde 200 artistas de nueve países van a acercarse a nuestro departamento para que todos los niños y niñas puedan disfrutar de su música y también es un encuentro donde los artistas, tanto como los vecinos que quieran participar de las partes académicas que se van a realizar en el Dínamo de Atlántida y en el Teatro Politeama aquí en Canelones la idea es ponerse a hablar de las letras y de las músicas infantiles Los países que van a estar llegando es Puerto Rico Guatemala Chile, Argentina Brasil Uruguay Ecuador y Colombia Este encuentro está enmarcado en Canelones Creciendo en Derechos, que hay una agenda muy amplia en el departamento y lo que tiene esta movida es que 20 municipios de nuestro departamento van a estar llegando los espectáculos y ya se invitaron a las instituciones educativas para el turno de la mañana y para el turno de la tarde que puedan ir a presenciar y disfrutar de estos artistas que van a estar llegando a Canelones con el terrens lesiones todos could Gracias por ver el video